Hoy tenemos la visita de doña Marelis Vergara de la Acción Comunal de Los Palmitos y Daniel Arbeláez de la Fundación Evolución Caribe. Inicialmente Daniel, que es periodista, tuvo la fortuna de estudiar en Miami, tierra maravillosa. Daniel, bienvenido a Sucre Noticias. Muchas gracias. ¿Qué tal? A los oyentes. La Fundación Evolución Caribe, ¿qué es la Fundación Evolución Caribe y desde cuándo están por el Departamento de Sucre y especialmente en Los Palmitos? Bueno, la Fundación Evolución Caribe nació como un proyecto que se trabajaba de investigación en la Universidad Tecnológica de Bolívar, la UTV en Cartagena. De ahí se fundó en el año 2011 con el propósito y el objetivo de ayudar en el proceso de paz y con más enfoque en el posconflicto. La Fundación trabaja en diferentes tipos de proyectos, proyectos productivos, fortalecimiento de capacidades a organizaciones sociales y especialmente trabajamos en este momento en la región Caribe, en Los Montes de María. ¿En qué municipios de Los Montes de María? Este año estamos implementando un proyecto financiado por el gobierno alemán en los municipios de Los Palmitos, Ovejas, San Onofre, Toluviejo, San Juan de Neponseno y San Jacinto. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la relación entre las organizaciones sociales de estos municipios y las instituciones locales para así poder lograr como una articulación más empoderada y para el desarrollo de estos municipios. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes en Sucre? Bueno, esto es un proceso que viene desde el año 2016 con un pequeño proyecto del Ministerio del Interior, era de fortalecimiento de capacidades. Luego del año pasado empezamos con la financiación del proyecto de Alemania, del gobierno alemán, y este año es como la segunda etapa de este mismo proyecto, pero ampliamos a tres municipios más. El año pasado estábamos con los municipios de Ovejas, Los Palmitos y San Onofre. Este año ampliamos a seis municipios que son San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y Toluviejo. Esto con el objetivo de ayudar en el punto uno del acuerdo de paz, en la reforma rural integral, especialmente en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Señora Mareli, bienvenida a Sucre Noticias. ¿Cuál es el papel de la acción comunal de Los Palmitos? Nosotros representamos a su comunal del municipio de Los Palmitos. Es la organización más grande que tiene el municipio, que es, representa a todas las acciones comunales que están en las diferentes… ¿En el territorio? Sí, en el territorio. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en el proceso con Evolución Caribe. Estamos, ellos, a través de sus capacitaciones, gestión de proyectos, comunicación, resolución de conflictos. En sí, se está tratando de que nos empoderemos más de los procesos que se están llevando, porque hay bastantes oportunidades, pero a veces no sabemos captarlas. Entonces, nosotros estamos preparándonos. O sea que la capacitación juega un papel fundamental en este caso, ¿no? Sí, es sobre el empoderamiento de los líderes, lideresas, jóvenes, organizaciones de mujeres, en todos los aspectos para que nosotros estemos bien preparados. Y sean protagonistas. Y sean protagonistas. Y sean protagonistas de los procesos. Y sobre todo lo que es gestión de proyectos y presentación de proyectos. Sí, gestión de proyectos, presentación de proyectos. Estamos trabajando en todos esos campos, porque nosotros, para nosotros ha sido muy fundamental la evolución Caribe y está aquí en el municipio de Los Palmitos. Este, también se ha llevado allá al propio municipio Alcaco, con el alcalde que está actualmente, también se está teniendo apoyo de ello. Y las comunidades en sí están en un muy buen desarrollo. ¿Qué es lo que necesitan estas comunidades para, como usted lo dijo, potencializar cada una de las actividades que se puedan realizar, en fin, que la comunidad despegue, ya que no encuentra el apoyo, la ayuda de los gobiernos, tanto locales como departamentales y nacionales? Sí, nosotros elaboramos el año pasado, a través de Evolución Caribe, una agenda de todas las necesidades que tiene cada comunidad. La comunidad fue presentada en el municipio con sus concejales, se les hizo la propuesta, se les entregó a ellos una copia y fue, bueno, a través de eso nosotros no vamos a decir que en el municipio de Los Palmitos no ha tenido de pronto un desarrollo en las comunidades porque sí ha habido. ¿Tienen el apoyo del alcalde ustedes entonces? Yo creo que el alcalde sí ha estado colaborando, sí se han dado bastante, sobre todo las vías, ha habido bastante construcción de las vías, porque es que para nosotros tener las vías de tan mal estado también nos complica a nosotros, porque no podemos sacar los productos a vender ni siquiera, al comercio. Sí, porque las vías terciarias o caminos vecinales están por fuera, ¿no? Están por fuera, pero sí ha habido en el municipio de Los Palmitos un proyecto fundamental para eso. ¿Hay un tiempo que se tiene, Daniel, para la permanencia de ustedes en estos diferentes municipios de los Montes de María, como Fundación Evolución Caribe? Bueno, este proyecto va hasta finales de año, hasta el año, pues a finales de este año, el 2018, diciembre de 2018, pero nuestro objetivo es seguir en este proceso, pues cada vez fortaleciendo más y más a estas organizaciones, y también tenemos unos talleres de capacitación a los funcionarios locales de las alcaldías de estos municipios. Sí, para sensibilizarlos también. Para sensibilizarlos, sí, y para que también, pues, se fortalezcan en sus capacidades de gestión, de gestión de políticas públicas. Es que hay un vacío tremendo en los funcionarios que llegan allí por accidente y no tienen la preparación necesaria para ser protagonistas del liderazgo o de desarrollo que necesitan nuestros municipios. Además que no han sabido interpretar lo que es la actividad pública. La actividad pública se debe al servicio público hacia todas las comunidades. Entonces, qué bueno que entienda un funcionario que cuando va cualquier miembro de una comunidad debe ser atendido y su necesidad debe ser satisfecha. Así está viendo la comunidad que ese funcionario sí tiene el deber de estar allí. Fíjese que Doña Amareli dice que los caminos vecinales o vías tesarias tienen problemas, Edwin, y a veces esa gente llega de los corregimientos y dice, no, que venga mañana, y no los atiende, teniendo esas prioridades. O sea que las acciones comunales han entendido cuál es su responsabilidad en este proceso del posconflicto. Sí, porque nosotros estamos ya los que nos hemos venido capacitando, nosotros ya estamos trabajando sobre la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros hicimos el trabajo del PDE, que el PDE es el programa de desarrollo con enfoque territorial. Lo hicimos en el municipio de Los Palmitos, porque como estamos entre los 170 municipios en el proceso de paz. Y ya ahí fue un trabajo importante, fue de las comunidades hacia el... que cada comunidad le puso su necesidad y fueron adaptadas ahí al PDE, que es el instrumento que tenemos, ojalá Dios quiera, para desarrollar, ojalá que Dios quiera que con el nuevo presidente que tenemos sea de gran... Porque él tiene que involucrarse en el proceso, doña Amarela, y Vergara, gracias por estar con nosotros. Y Daniel Arbeláez, muy amable y buena suerte. Siempre aquí estaremos apoyándonos. Gracias. Gracias.